Y por cierto, Dar y Seba, hablando de finales, tenemos la posibilidad de tener otra final inédita en caso de que sean Delfi y Tamara las que se clasifiquen para esa final, las que logran el pase. Y en caso de que sean las número uno, repetiríamos esa final que vivimos en todos los primeros torneos, que se repetía cuatro o cinco torneos, Alejandra Salazar y Llamatria, y las número uno contra las número dos, Ariana Sánchez y Paula José María. Final inédita, cosa que en el caso de los chicos no. ¡Vamos! ¡Una hora! ¡Mucho, mucho! ¡Viva! 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 El anterior restó Alejandra Salazar, ahora... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viva! No quiere yema para poner esa vida. ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Pasa! ¡Bon! 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 ¡Se queda el adelante ahora! ¡Qué bueno! Tres son Tamara y Hicardo, pone en juego Tamara y Hicardo. Trem Scarra en juego para Alejandra Salazar, calienta a la derecha Alejandra Salazar. ¡Viene de nuevo!, ahora por el paralelo. ¡Se defiende Hicardo! Todo para Alejandra. ¡Alejandra sale por globo! Hace lo propio del Finabreya. A ver, la salida de pared de Alejandra Salazar, siempre potente, siempre dura con su derecha. Alejandra Salazar entra en juego, Gio Matriai la va a traer, la va a traer, llega Tamar Ricardo en el esfuerzo. Y hace correr a Delfín Abrea para mandarla para atrás, Gio Matriai, manejando la menorquina. Upa, ya se coincide en el... ¡Esa pelota la desmaya en el fondo de la pista! Se queda en la red la pelota de Delfín Abrea, no consigue pasar la Argentina. Con buen pie, sin embargo, van en esta segunda marca porque ya han conseguido el break a su favor. Están sacando Salazar y Triay para consolidar ese quiebre y poner el 4-1. ¡Qué buen cambio de Tamarán! ¡Ah, bien cambio de Tamarán! Sí. Y que lo van a necesitar, según lo que he visto en el otro banco, en el banco de Alejandra y de Gemma. Gemma estaba súper motivada dándole indicaciones a su compañera, corrigiendo alguna jugada que habían fallado. Pero con muchas ganas y muy motivada la menorquina. ¡Mira qué buena! Pues ahí llega precisamente con fuerza, con ganas, veloz. Gemma Triay a recuperar esa pelota. Alejandra Salazar. ¡Siete! ¡Qué bien, Tamara! ¡Cómo! ¡Uy! ¡Upa! Se podía marchar esa pelota. La encontró prácticamente en el cuerpo Alejandra Salazar y decidió tocarla. Tocarla. ¡Muy bien! Sale de contrapared, de espaldas, Delfín Abrea. Punto maravilloso. Qué talento tiene Delfi. Tamara Icardo por el paralelo. Encuentra la reja. Se cruza Alejandra Salazar ahora para levantar ese globo. Tamara Icardo por el paralelo de nuevo. Está pasando de todo. ¡Qué bueno, tío! Salazar, el mejor punto del partido, sin ninguna duda en él. ¡Sí, sí, sí! Delfi. Aprieta a su derecha Delfín Abrea. Ve trabajando Delfín Abrea. Camina. Llega Alejandra Salazar para poner el globo sobre la cabeza de Tamara Icardo. Hace lo mismo y acude aquí Alejandra Salazar a salir por el globo, reiniciar el punto y recuperar su posición en el drive. Delfi repitiendo por la derecha. Tamara enreda esa pelota en la malla. Sin lugar a dudas, la verdad que sí. Nos encanta trabajar los domingos. Muy contenta de volver a tener estas buenas sensaciones. Que bueno, como bien dije el primer día, la semana pasada, pues no... Yo personalmente no me encontré muy bien en pista. Y nada, muy contenta con el partido. Vuelve el clásico contra Tamara Delfi, que el año pasado nos enfrentamos tantas veces. Me alegro también por ellas, por el torneo, que son sus primeras semifinales de este año. Después de la operación de Tamara. Así que nada, mañana a trabajar. Y bueno, nada, muy contenta. Sí, siempre eso está ahí. Pero bueno, son muchos torneos los que quedan. Lo importante es que venimos con muy buenas sensaciones. Con tres partidos con gran intensidad, muy agresivas, que es como nos gusta jugar. Y con esa determinación, sin dudar. Entonces, bueno, intentaremos mañana jugar así también. Y intentar llevarnos el partido, que va a ser muy difícil. Está siendo la final más repetida del año. Pero bueno, intentaremos imponernos a Paula Yari, que están haciendo un gran torneo también. Gracias. 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 Gracias.